So bum, Gilgast ahora con los campeones, bienvenidos a otro video, plum, bebecillos de luz, capaces, hermosos mis Power Rangers, bebecitos, resulta que hoy es un día sabroso y, ay, nos quedamos oscuras, resulta que yo estaba acostado en la cama, descansando de esta vida de arduo trabajo, cuando de pronto alguien que me dijo, quiero comer a alguien, pero no se quien, me dijo, estoy embarazada, quiero comer, consiénteme, pero no se quien, me dijo, de verdad, deberías de consiénderme, y yo no se quien, entonces yo le dije, no tengo más escapatoria, que no se quien, alguien me dijo, él es el antojado, y entonces, vamos a ir al Deniz hoy, hoy vamos a ir al Deniz y quiero mostrarles los macros de mis hotkeys favoritos, para que ustedes también puedan pedirlos en cualquier restaurante de Deniz, ¿sí o no? Ok, bebecillos, están en otro episodio más del Master de los Macros, sí, el puto Dios de los Macros, estamos en el Deniz, y vamos por unos hotkeys. Lo increíble del Deniz es lo siguiente, cualquier platillo que venga aquí, lo puedes encontrar sin ningún problema, en, miren que bonito es mi fondo, lo puedes encontrar sin ningún problema, en, solamente te metes a MyFitnessPal, y aquí vas a encontrar todos los platillos del Deniz, vamos a decir, que yo quiero este, ¿sí? El Peanut Butter Cup, Peanut Butter Cup Pancake Breakfast, lo único que tengo que hacer es en, el FitnessPal, lo doy aquí, Desayunos, y aquí, voy a escribir, y aquí está ahí, solamente le das en buscar y, pum, aquí lo encuentras. Ok, la opción que yo voy a pedir son unos pancakes, pero voy a pedir unos pancakes con chispas de chocolate, ok, solamente pancakes, dos, eso es lo que yo voy a pedir con chispas de chocolate y en un momento bien les digo cuáles son los macros de estos pancakes, que la neta es que sean riquísimos. ¿Tú qué vas a pedir, amor? Pancakes, ¿no? ¿Pancakes? ¿Cuáles, los normales? Los normales, yo te encargo un arón de pancakes, tradicionales. ¿Pancakes? ¿Pancakes? ¿Pancakes, para el mejor? Sí. Yo te pido unos pancakes con chispas de chocolate, las de chocolate y también las de chocolate blanco. ¿Con las dos? Sí, por favor, dos. Si se me antoja, ya el otro te lo pido después. Bien. Y una de las dudas que más recibo a diario es que las personas quieren saber cómo se estiman los macros, pero al tratar de estimar macros se ahogan en un vaso de agua. No se ahogan en un vaso de agua. Estimar es mucho mejor que no hacerlo. Si tú estimas, estarás mucho más cerca del objetivo. Nunca vas a ser completamente exacto, pero estarás más completo del objetivo que si no lo estimas. Ok, estos son los míos. Son pancakes, pero con chispas de chocolate por dentro. Están realmente increíblemente deliciosos. Y mi mujer pidió los normales y chispas de chocolate. ¿Verdad? Si pudieran oler, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero los hot cakes de mi esposa, que por cierto no se los acabó No puedo No puede, siempre se lo comete a la micha Son muy bajos en grasa Pero muy altos en carbohidratos Entonces es una gran oportunidad para todas aquellas personas que batallan con los carbohidratos Apoyarse en los hot cakes O en un día de retroalimentación, un día alto de cargos Puedes apoyarte en los hot cakes Y la neta, la neta es que saben riquísimos Saben muy ricos Los puedes hacer desde tu propia casa también y sacar los macos Es una buena alternativa, alto, alto en carbohidratos, vale la pena Y aquí está la orden que son 250 pesos En las dos órdenes que deben de ser alrededor de unos 15 dólares más o menos ¿Cuáles son las enseñanzas de este video? Que busques un platillo genérico y así puedas estimar los macros Eso como primero, como segundo, si en tu país no existe un denis, no existe un i-hop, no existe cualquier restaurante Estoy seguro que va a haber un puto restaurante que haga hot cakes La tercera, los hot cakes son una gran fuente de carbohidratos que te van a ayudar muchísimo Sobre todo en tus días de retroalimentación Ya que son muy altos en carbohidratos y te van a ayudar Tienes la opción de pedirlos con chocolate que te va a aumentar considerablemente tu ingesta en grasa O sin chocolate y va a ser muy alto en carbohidratos y bajo en grasa Escríbeme en los comentarios si te gustó este video Y dime sobre todo a qué lugares te gustaría que visite en la próxima semana Espero que se seleccione el que tú quieres, bebecillo de luz Y además te recuerdo, te recuerdo una cosa Quieres tener una vida de calidad comiendo lo que quieres, ¿sí? Así como ves, como yo lo hago, como lo hace toda mi comunidad Todos comemos lo que queremos, sí, lo que queremos No lo que nos dicen que tenemos que comer Eso quiero que hagas tú Que tengas libertad total de hacer lo que quieras Y si estás perdido en este proceso y quieres una guía Quieres alguien que te esté apoyando y te esté dirigiendo Permíteme ser tu asesor Envíame un correo a info.corposdecampeones.com O bien visita mi página web www.corposdecampeones.com Quedo atento a tu correo para que puedas tener una transformación brutal Así como la de estos bebecillos que acabas de ver ahí ¡Bebecillo! ¡Pum! Y tú, ¿eres del montón o eres... Campeón Gil Garza Para Corpos de Campeones ¡Boom! Lightweight, paca ¡Bum! 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 ¡Bum!